En Fuerteventura hemos querido conocer de cerca cómo en una isla tan árida se puede conseguir el mejor aceite de Canarias. El teguerey Arbequina se alzó con este premio hace unos meses y desde entonces la producción se ha disparado. Eso sí, con la limitación que impone el proceso artesanal, esencia de este aceite. El paisaje de Tuineje se caracteriza por ser árido y seco, pero en este municipio encontramos una finca con más de 2.000 olivos responsables de que aquí se haga el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, el teguerey Arbequina. Pero ¿cómo consiguen este producto en Fuerteventura? Tenemos que hacer un buen producto y el buen producto lo tenemos en Fuerteventura por el piso, lo que pasa que luego es evitar que se te llene de bichos, cuando la cogemos, como la cogemos. Luis y Mohamed son los únicos que trabajan en esta finca de 85.000 metros cuadrados. Preparan el aceite en su propia almazara, recolectando a mano durante 18 días una variedad de aceituna muy delicada. La Arbequina es más trabajo, pero también más calidad, lo que ha originado que la demanda se dispare. No tenemos producción, yo tengo unos clientes tanto en el País Vasco como en Madrid y de verdad que voy limitando los pedidos un poco para hacernos conocer, pero siempre limitado. Este año saldrán de la finca 8.000 botellas de tagueré y Arbequina. Solo algunos afortunados lo podrán saborear. Como este grupo de turistas que no han dudado en hacer su propia cata. Aceite muy natural, muy frutada y muy buena. Y mejor está el aceite de este año que ya está listo para presentarse al próximo concurso oficial AgroCanarias. Ya por los análisis he estado felicitado por el dueño del laboratorio que me ha llamado ayer. Los análisis los he recibido por un correo electrónico, los he estado comparando con los del año pasado. Superamos ya en varias cosas. Llevan siete años haciendo su propio aceite. El secreto de su éxito, cuidar cada detalle y hacerlo de la manera más natural.